El Kenji Llegó el novato, bajale dos y haga reverencia Que en mi la piepa y por la ley no estamos para incoherencia El tinta cibernético guillao de Pancho Villa Se le trepan las chuletas y pide que le de una trilla Llorón que te babilla y a mi no me mencione No haga que de un bofeto todas las neuronas de esta ciudad Llorón que te maleante en la calle usted na' compone Lo que hubiera pediciado en la luz y vender limones Estoy en contradiga chico como te lo explico Que yo soy un acafuert, tiró mil pa' y ni lo mastico Te hace falta un millón de lapis pa' guerrear conmigo Y sin trajes de los bocups pa' soportar el castigo El hombre dice que tiene unos pales en la costilla Digo unos pal pero de dedos de mantequilla Cabrón me engañe a la gente que tú estuviste en presidio Pero no por mato sino por pillo Papi yo soy humilde pero así tu humilde o mi boca lo besa Saben bien que no están en este nivel ni volviendo a nacer Se voy a romper Dos caras como las pesetas y a mi no me reen Saben bien que no están en este nivel ni volviendo a nacer Oye de donde viene dice que a las mujeres se les da como a hombres galletas, tiro, puño y bofeta De donde vengo se pone con esa incetería y asegurao que no dura un día Cambia la melodía si tú eres un maleante de teclado y un experto en robarse compre en los supermercados A todo el que te ayuden la madre te le ha cagado Pero te la sabe toda porque estás en los estados Unido, lejos de sol, tú no tienes el ticket Por hablarte lo visa vas pa' la silla eléctrica Yo sé lo tuyo cabrón no venga a frontearte el comerío Lloraba por las pruebas del material El arcohío, bofeta donde quieras que te han metido Respeto a todos los barrios y a todos los caseríos Soy el queño, me grito de la L o el Fispension El procesador de vicio, aquí está tu rep Oye, el hombre dice que el lo visa son unos puercos Sabiendo que por ahí hay mucha gente que se toman esto en serio Y sabe qué, que en el culo te pueden salir dientes cabrón Oye, y me dicen que ella donde estaba encerrado era la mujer de tu piso cabrón Que cogiste más piso con una actriz de porno Oye, este es el Kenjo Si no te gusta lo que digo cabrón Dale el sub y no me escuche cabrón Wow, breakfast baby Y'all niggas is crazy